Estamos haciendo una campaña de la comunidad boliviana. Es un operativo móvil del consulado boliviano, donde estamos haciendo documentación para todos los bolivianos dedicados en la Argentina, para que hagan la renovación de documentos, partidas de nacimiento, de función, de antecedentes y también el empadronamiento para votar en Bolivia. Hubo mucha gente, hemos departido por cada trámite 200 números y la gente lamentablemente han quedado cortos los números. Mucha gente quedó fuera porque el tiempo ya nos alcanza, vamos hasta las 3 de la tarde nada más, así que hemos superado las expectativas. Vine a hacer el trámite de la cédula porque soy hija de bolivianos y vine a hacerme la cédula de la doble nacionalidad. Ya tengo todos los papeles, tengo todos los trámites, me falta la cédula nada más. Para hacer los trámites donde la gente no puede acceder en los días de trabajo de lunes a viernes, por eso es que hemos pedido que se haga un sábado donde la gente tiene un tiempito para poder hacer el trámite, para que la gente que no pudo acceder a, digamos, a tener las cosas al día pueda tenerlo al día y poder hacer su trámite que tiene pendiente. Yo ya desde que tengo 8 años mi mamá me lo tramitó y hace, tengo 22, desde que cumplí los 18, ella me dice, hacete la cédula, hacete la cédula, entonces ahora que están acá aproveché. Estamos pensando en hacer otra jornada más, otra campaña para este mes que viene, todavía no tenemos la fecha, para que pueda hacerlo entre sábado y domingo, donde la gente tiene un tiempo para poder hacerlo. Por ejemplo, si vamos a 11, siempre se llena un montón y es prácticamente un trámite de todo el día, de estar todo el día, madrugar para hacer el trámite y tener tiempo. Que hoy baje el consulado para nosotros, para Villa 31, para el barrio Carla Mujica, es importante para que los ciudadanos se puedan actualizar, puedan hacer los trámites correspondientes, en la cual muchas veces ellos trabajan los días de lunes a viernes y a veces no pueden hacer los trámites, entonces el que baje el consulado es una herramienta para que el ciudadano de la comunidad boliviana pueda hacer su trámite. Agradecer a toda la gente que ha venido, también a toda la gente que ha tenido la paciencia en esperar su turno para hacer este trámite y decirles que nuevamente van a estar la gente del consulado haciendo esta presencia del Estado boliviano para que toda la comunidad boliviana pueda hacer su trámite acá en la Argentina.